Y yo contigo solo quiero misionar, no lo cojas personal, no lo cojas personal, no te vayas a enamorar, no lo cojas personal. Que esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, locura mamá. Ella que anda con tu amiga, vámonos y va a brillar, pero antes, ey. Dile a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Solo hay cosas que tengo que decir, no me es tan fácil si tú te me pones difícil. Suelta media vuelta y ponte al revés, pa' darte un balleteo que te baje el estrés, dale antes de que te lazo todo te olvides. Suelta media vuelta y ponte al revés y dile a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Que yo, que yo, también quiero con ella. Ya, pues en serio cuando te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario. A ti, que a tu amiga yo propongo, un temo no informe, un trip tonto, ni un amorío pasajero en la discola, vi bailando y que de whisky, por eso insisto. Mami, así que tienta, en lo que es la noche revienta, sube y baja, ponte me loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacerle un brin de arriba a las tres copas. Tienta, en lo que es la noche revienta, sube y baja, ponte me loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacerle un brin de arriba a las tres copas. Yo, con ti yo solo quiero mencionar, no lo cojas personal, no lo cojas personal, no te vayas a enamorar, no lo cojas personal. Que esto no es por serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la más locura, mamá, y ya que anda con tu amiga, vámonos y babilla, pero antes, hey. Mira tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Lely, el Dalal Basia, el Dalal Basia. Lely, 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 el Dalal Basia.